Hoy a la mañana tuvimos un Zoom donde participó el gobernador de la provincia, donde participaron la Coordinadora General de Parques Industriales a nivel nacional y los intendentes de Adrián Maderna y Gustavo Sastre de Puerto Madryn. Es un programa de financiamiento que incluye 120 millones, 60 millones para cada uno de los parques, el parque nuestro y el parque de Puerto Madryn. Son recursos que vienen para todo lo que tenga que ver con infraestructura, iluminación, cercado, asfalto. Y bueno, la verdad que para nosotros es muy buena noticia teniendo en cuenta que nosotros hemos definido como una de las políticas centrales de recuperación del trabajo, la reactivación de nuestro parque industrial, la reconversión del parque industrial. Y bueno, en ese sentido esos aportes nos van a venir muy bien porque nos va a ayudar a crecer en infraestructura y básicamente también va a facilitar la reconversión en aquellas empresas que por ahí tienen que cambiar de rubro o hay que reconvertirlo de alguna manera, estos recursos van a estar en función de eso. Nosotros tenemos otro proyecto que es la ampliación del parque industrial como una propuesta íntegramente municipal, pero estos recursos vienen para el parque que hoy está instalado acá en nuestra ciudad. Está previsto que se ejecute con este presupuesto, así que bueno, si esperemos que llegue en el transcurso de lo que queda del año y bueno, y principios del año que viene, ya podríamos empezar con las obras para las cuales van a ser destinados estos fondos.